Festival de Cine de Mar del Plata Ser la pareja un poco festivalera es un término difícil de bancar en esta situación, pero bueno Bueno, está bien empleado el término, es festivalera Pero tiene que ver por mi trabajo, porque yo al ser presidente de la FIAF en realidad que es la Federación Internacional de Productores de Cine que regula todos los festivales del mundo tenemos que ir a todos los festivales, o no a todos, pero a todos los que podemos Pero bueno, Mar del Plata es un más, porque Mar del Plata es el festival nuestro es el festival de Latinoamérica, el festival de América, el festival de Argentina el festival clase A, el que tenemos que apoyar todos y cuidar para que se siga haciendo porque es muy importante la verdad Está bueno porque llega la gente, la gente tiene que conocer todas las películas el cine es cultura, es apasionante y es historia también entonces es importante que trascienda Yo creo que el acceso a todas las redes y a todo lo que tiene que ver con medios tanto desde los cines, las butacas, las casas, los ordenadores, como dicen en España y bueno, el cine hoy día está multiplicado en muchísimos canales de comunicación está buenísimo, pero bueno, obviamente los productores aquí tienen la palabra como para decir qué pasa con todo eso Por supuesto que los nuevos medios de comunicación masiva son todos muy importantes me parece que hay un crecimiento muy grande ha habido en los últimos años del cine argentino ojalá que se mantenga, todos esperamos que sí me parece que el cine argentino ha madurado, ha puesto un poco más los ojos en la gente Realmente es muy importante que el porcentaje de participación del cine nacional dentro de los 50 millones de entradas que se venden por año de cine sea cada vez más grande, o sea que está buenísimo Esas son 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 sin son 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 Gracias por ver el video.